¡Hola, internos! Bienvenidos a un nuevo programa de TecnoFrix. ¡Vamos a ver la nota! Hablar de robots en la actualidad se torna cotidiano, pero sin duda continúa impactándonos y sorprendiéndonos con soluciones en diversos sectores de la vida, y así convirtiéndose en nuestra principal mano derecha, es más, hasta reemplazarnos. Sin duda el geminoide de K a primera vista podría confundirnos, pero a los segundos asustarnos, al descubrir que no era una persona real, sino un robot antropomórfico con imagen y semejanza de su creador, que es capaz de imitar el comportamiento de una persona, sus gestos, la respiración, los movimientos del cuerpo, etc. iCap es un niño robot, programado para amar. Puede gatear, oír y mirar. Esta creación está destinado a replicar el proceso de ensayo-error, del que consta el proceso de aprendizaje de un niño y en el que trabajan más de 20 laboratorios y grupos de investigación a nivel mundial. Otro inquietante atropomorfo es el robot que toca violín. Contaba con 17 grados de libertad de movimiento en cada uno de sus dos brazos y manos. Por tanto, era capaz de mover el arco del violín y colocar sus dedos en el puente con la posición correcta, siendo capaz incluso de hacer el vibrato sobre las cuerdas. Nao es un robot capaz de actuar según las emociones de su cuidador, para que el robot aprenda lo que está bien y lo que está mal. Esto quiere decir que a través de la interfaz de comunicación con el robot, podrá interpretar el feedback que damos según nuestras expresiones sociales. Quiere decir que si sonreímos, Nao interpretará que lo está haciendo bien. Por el contrario, si uscimos el sueño, asumirá que lo está haciendo mal. Y por el sector sanitario, en Finlandia han adquirido del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología a dos robots instructores de los enfermos de Alzheimer, que son utilizados para entretenerlos y también para que estos hagan ejercicio y aprendan algunas rutinas. Después de la investigación del planeta rojo, desarrollado por los robots Spirit y Opportunity, el 28 de noviembre del presente año se lanzó a Curiosity, donde se espera llegue el 6 de agosto del 2012 tras recorrer una distancia de 567 millones de kilómetros. Se trata del vehículo de exploración marciana más grande, completo y complejo que jamás haya explorado la superficie de este planeta, y que gracias a estos análisis se podrán descubrir misterios y determinar qué necesitamos para enviar a seres humanos. Como gran parte de la tecnología robótica, es gracias a fondos castrenses, esta vez presentaron un trabajo preliminar sobre la construcción de Fast Runner, un robot bípedo que, inspirado en un avestruz, sea capaz de recorrer 32 kilómetros por hora, y sea fijado a una altura de metro y 40 centímetros, con un peso no superior a 30 kilogramos. Bueno chicos, espero que les haya gustado. No se olviden mañana de ver Aventura Deportiva. Ingresen a nuestra página www.alternos.tv.com, síganos en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Google Plus y nuestra página de YouTube. ¡Nos vemos!